¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 estar el domingo en la arena tonaltecas y también en la arena verdugo nazi y también en la arena santa maría vamos a estar en cinco lados en movimientos de la lucha libre vamos a ver cómo viene está dominando y lo voy a dar con tremenda bull driver hacia el mismo el mismo bull driver bull driver ahora sí que lo que acaba de recibir pero acaba de interrumpir acaba de interrumpir en el momento exacto para poder así elevarlo llevarlo al centro del cuadrilátero inicial contra rápidamente 12 pero aéreo stream el mismo lunati stream mejor dicho acaba de interrumpir esta lucha es ahora sí que una lucha llena de interrupciones una lucha en donde cada uno se mete para poder así evitar el conteo de tres pero que crucifijo el que está haciendo el mononato extreme así parece que lo lleva ahí sepultando y vamos a ver cómo red plata se está ahí reincorporando vamos a ver cómo lo golpea y parece que mucha intervención en esta lucha el mismo red plata está cazando al mismo lunati extreme parece que estos dos hombres están llevando a otra ubicación a otro prejuicio vamos a ver cómo lo trata de llevar lo ya con este tremendo lazo dominando muy bien y el control trae la desesperación play star llega el hombre el diablo el hombre que solamente el único luchador que puede fumar con máscara cuidado es cuidado ahora sí que el mismo diablo se encuentra aquí y anteriormente lo habíamos visto en la arena arena toda el tecas no sé si recuerdas jos daniels sí creo que sí hemos visto al mismo flay estar en la arena toda el tecas y lo lleva con ese giro desnucadora el mismo red plata ahora sí y vienen las espadas planas 1 2 y lo acaba de intervenir el mismo lunati extreme el mismo red plata este hombre que se presentó el mismo flay estar y también lunati extreme en la arena toda el teca la guerra de la ciudad entre ciudades también guadalajara y la ciudad de méxico ya que recordar que tendremos muchas cosas más cuidado el refery el refery acaba de ser sorprendido con tremenda filomena me van jos daniels así es como tan solo rey plata está teniendo al mismo diablo ahí lo tiene lo acaba de tomar del cuero cabelludo para pasarlo y sacarlo del cuadrilátero rápidamente va con ese saque de bandera lunati extreme no se deja me acaba de ser boqueteado acaba de caer en el filo del esquinero tremendo tope jos daniels toma 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 altura toma altura y sale con esas estacas que impresionante me emocionado tanto y rel bala donde vemos como estos luchadores están llevando a otro nivel de lucha libre aero extreme está diciendo muévete 20 muchachito al se animó lunati extreme se está viendo la energía lo reto sobre esta lucha en este rin de la arena roberto paz ahí lo están viendo el público se acaba de aprender jos daniels ahí estamos viendo tú también te acabas de aprender cuidado échenles agua porque lo están llevando con ese estilo bombero lo llevan ahí a acercas del esquinero está tomando altura así es como tan solo acaba de ser interrumpido estamos viendo como el diablo acaba de interrumpir con las acciones y lo va a llevar al parecer lo va a culminar lo ha tratado de culminar buscando ahora sí que movimiento tan especial que flay estar ha hecho su firma su marca y ahora sí está pidiendo cacaos para el mismo refri la recuperación ahí lo obliga el refri si después está poniendo por bien podiendo contar y creo que no sé si es oficial el conteo de esta lucha yo digo que sí hijos dan yo digo que sí pero lamentablemente tremenda filomena que la acaban de conectar al mismo refri que incluso él contó no en sus cinco sentidos él solamente reaccionó estaba totalmente inconsciente y creo que sí está totalmente inconsciente no refri no sé si es oficial este contenido vamos a ver inmediatamente está ingresando otro refri uno de los aficionados ahora es el rey y le da la victoria a lunati extreme y al mismo flay estar ahí estamos viendo uno de los integrantes uno de pues nada nada más y menos de nd o está dando chava chava se olvidó el nombre ahora sí con una disculpa chavo por si estás viendo eso está dándoles la victoria y al parecer van a compartir algunas palabras no sé si te acuerdas no sé si te acuerdas traemos cállate mi amor por favor no sé si te acuerdas traemos cuentas pendientes tú y yo me enteré que ahora quieres agarrar rivalidad con mi carnal güey primero acabemos lo de nosotros güey primero acabemos lo de nosotros y luego te gustan más rindales el aire fin nada más te voy a decir una cosa cabrón la siguiente vez que los diablos pisen la linda roberto paz va a ser la última vez que tú vas a estar arriba de este rind perro te vamos a retirar si tu carnal se quiere meter entre las patas de los caballos también le vamos a poner en chumada al pinche pastor a lo que veo ustedes son de mucho porque no nos damos una caída más nos damos en la madre si esta gente si esta gente quiere otra caída más para qué lo dejamos para después si ahorita le podemos dar el gusto a esta bonita gente y tú cabrón no sé por qué ya no volviste no sé ni me interesa pero quieres volver a retomar la rivalidad con mucho gusto soy capaz de romperte tu madre el día que quieras cabrón y tú Lorenti escúchalo bien cabrón me quitaste la greña fue un golpe de suerte la siguiente vez los putos cuernos y ese pinche pelo te lo voy a quitar cabrón ahora dices que mi hermano se va a meter con ustedes él está preparado para romperles en su madre a ustedes y al que quiera cabrón para la siguiente función dos contra dos super libre papá venga una revancha sin refere sin refere sin reglas o quieren lucha extrema creo que hay que hay que darle a la gente lo que pide ¿quieren lucha extrema? sí o les tiembla papá aquí no estamos en zona 23 cabrón aquí es aquí es la arena Roberto Paz el mejor lugar semillero de todo el mundo cabrón aquí salen los mejores luchadores así que aquí no es zona 23 aquí es la arena Roberto Paz cabrón ¡Sona 23! ¡Sona 23! ¡Sona 23! ¡Sona 23! ¡Sona 23! ¡Adiós! ¡Sona 23! Tremendo caos estamos viendo al estilo de una cantina estamos viendo cómo se está enfrentando el mismo Rey Plata y también el mismo frequency parece que estamos viendo inmediatamente cómo estos hombres se han convertido en una sociedad y creo que después de una lucha tan limpia que hemos visto, ahora hemos llegado pues nada más y menos a una revancha, creo que Ray Plata y Aero Extreme han demostrado en el micrófono que quieren dar a entender que ahora están buscando pues nada más y menos enfrentar más oportunidades como la que pasó hoy en día y gran lucha que acabamos de ver Israel Mala que me ha emocionado tanto y vamos inmediatamente Luxor en contra del mismo Crazy King que los demás invitados en esta lucha parece que no se pudieron presentar porque tenían COVID-19 desafortunadamente a manos de esta pandemia, a más de una persona nos ha llegado a afectar a algún ser querido, incluso a algún amigo pero hoy por hoy pues vamos a hacer lo que se puede, ¿verdad José Anel? Sí, creo que sí, vamos a ver lo que se puede y vamos a ver ahora sí como el mismo Luxor va a tener que poner la mejor calidad de lucha libre porque sabemos que entre estos luchadores demuestran toda la calidad y más cuando son manos a mano, cuando son manos a mano son muy interesantes porque aquí se van nada más y menos los movimientos y la maestría que ambos han demostrado en la lucha libre y lo que han aprendido ahí estamos viendo, me ven José Anel cómo se está llevando con esta lucha Luxor en contra del mismo Crazy King ahí estamos viendo rápidamente cómo Crazy King no se deja en ningún momento así es como tan solo se ve el rostro se ve la máscara del rostro y vamos a continuar con esta lucha Sí, vamos a continuar con esta lucha entre el mismo Luxor y Crazy King un mano a mano sensacional creo que un mano a mano pedido por algunos aficionados el mismo Crazy King y el mismo Luxor creo que un Crazy King que muestra demasiada confianza a su mismo rival un Luxor totalmente muy concentrado en esta lucha un Crazy King que trata de engañar un poquito más a su oponente, el mismo Luxor y creo que está tratando de llevarse pues una rivalidad con los aficionados de la porra de NDO Así es, me ven José Anel ahora sí que el público está un tanto dividido un tanto porque recuerda que Crazy King pues ya es parte aquí de la arena Roberto Paz ya bastante tiempo que se encuentra aquí este muchacho luchando y vemos cómo tan solo se está llevando escalerita al cielo para llevarlo con ese enganche Un hombre que tiene a Monchalona recorrida ex campeón de DTU en su momento vamos a ver cómo le retiene esa patada el mismo Luxor se lleva una patada de hot slip hacia el mismo Crazy King viene inmediatamente con ese giro con enganche y ahora sí Crazy King dice va a volar y va a volar el mismo Crazy King buscando un poco de aire pero creo que le engaña el mismo Luxor no hay nadie ahí y el Luxor es el que vuela con ese tope llevándose casi casi el mismo Crazy King hasta el tope de la misma pared el mismo pared pues que nos pusieron en Inglaterra cuidado, cuidado ahora sí que saliste bastante europeo pero hoy por hoy acabamos de ver ese tope ese tremendo tope entre la segunda y tercera cuerda se están recuperando después de los sucedidos Luxor le acaba de aventar las sillas al mismo Crazy King Luxor es el primero en subirse en tomar, en recuperarse mejor dicho y subirse al cuadrilátero pero lo acaba de engañar porque así es como tan solo se regresa y esta lucha está continuando abajo al cuadrilátero y al parecer lo va a pasear pero no porque tan solo lo acaba de subir arriba al cuadrilátero para iniciar con ese conteo que dice rápidamente uno rápidamente dos pero nada, nada Crazy King acaba de interrumpir acaba de romper esa espalda plana creo que sí como tú lo comentas vemos a ver cómo ha repartido golpes ahora sí el mismo Luxor hacia el mismo Crazy King y hace la figura cuatro hacia el mismo Crazy King está presionando duramente hacia el mismo Crazy King y creo que la resistencia está buscando esa cuerda que es beneficiado en esta lucha lo tiene lo tiene así es como tan solo se acaba de salvar Crazy King encontró la cuerda la tomó bastante bien se acaba de salvar después de lo sucedido ahora sí que estamos viendo cómo Luxor se está castigando al mismo Crazy King va directamente hacia las piernas ataca hacia la espalda ahí lo estamos viendo cómo lo está dominando lo tiene ahí es como tan solo el mismo el mismo referee le está preguntando que si se rinde o no se rinde pero acabamos de ver cómo acaba de reaccionar cómo acaba de contraatacar y ahora sí que la situación acaba de cambiar los papeles acaban de cambiar José Daniels creo que sí como tú lo comentas los papeles acaban de cambiar para el mismo Crazy King y ahí está presionando cabeza hacia abajo la cabeza hacia abajo del mismo Luxor ahí lo tiene reteniendo y creo que la presión de las mismas piernas del mismo Crazy King es muy fuerte creo que el mismo Crazy King está presionando muy fuerte que el mismo Luxor no podía ni responder si se puede rendir o no pero vamos a ver cómo está presionando ese candado hacia la misma cabeza del mismo Crazy King y vamos a ver cómo se taclea hacia el mismo Luxor y el mismo Crazy King le está diciendo date hacia el más acuerda y tópate hacia conmigo acaba de topar pero contra pared con una pared bastante bastante loca y rayada mi viejo José Daniels ahí estamos viendo que Crazy King le va a demostrar cómo se tienen que hacer las cosas y lo hace bastante bastante bien hombre derribado hombre soldado caído el mismo Luxor ha sido soldado caído ha quedado totalmente besando el piso pero vamos a ver cómo Crazy King luego se ve que este hombre parece que no ha tenido ningún cansancio en esta lucha pero se desiste el conteo del mismo Luxor creo que el mismo Petarro está contando muy lento estamos viendo que Petarro es el mismo problema de esta lucha bastante bastante lento mi viejo José Daniels ahora sí que estamos viendo cómo Crazy King está disfrutando castigar hacia el mismo Luxor está utilizando las cuerdas para asfixiarlo ahí estamos viendo que le está diciendo que eso no se puede el mismo Petarro que lo tiene que soltar empieza a contar rápidamente y lo acaba de soltar pero Crazy King está totalmente loco acaba de salir del manicomio le está reclamando al mismo Petarro y le está reclamando al mismo Petarro pero vamos a ver cómo el mismo Crazy King ahora sí está tratando de llevar de esquina a esquina de costa a costa al mismo Luxor Luxor lo saca saca de bandera ahí lo lleva tremendo derechazo lo conecta una y otra vez parece que ahí lo tiene dominado directamente en la quijada pero vamos a ver cómo el mismo Luxor está llevando la ventaja Crazy King es engañoso tremenda zancadilla tremenda lanza Zacatecana que me recuerda también al Perro Guayo el candeno chitlar y parece que viene el mismo Luxor que parece que le acaban de terminar con este tremendo conteo del mismo el mismo petardo pero vamos a ver la patadita de la misma suerte Luxor le acaba de lanzar a Crazy King ahí es como estamos viendo que lo acaba de recibir con ese machetazo muy bien con Daniels lo tiene en el esquinero le posiciona la pierna le posiciona la espera espera porque está dando la toma para poder así aplicar con ese movimiento para poder así castigarlo está utilizando las cuerdas a su favor y bastante bien para poder así derribarlo y iniciar con el conteo una vez más que dice uno dos y nada porque Crazy King acaba de interrumpir esa espalda plana este Luxor que ha demostrado demasiada confianza hacia el mismo Crazy King y vamos a ver como lo lleva con bufetón el hombre extremo este hombre extremo el loco extremo vamos a ver como lo está llevando ahora si lo lleva con tremenda patadita patada de cabrito hacia el mismo Luxor inmediatamente viene con esa tremenda patada de bloqueo directamente en la cabeza y ahora si le han apagado las luces viene Crazy King y ahora si el conteo de tres uno dos y se acaba de resistir se resiste se resiste este muchacho es bastante resistente en todo momento Joss Daniels ahí estamos viendo como Crazy King le está reclamando una vez más al petardo y yo creo que está bastante bien está bien que se reclame porque estamos viendo como el petardo cuenta muy lento si cuenta muy lento el mismo petardo creo que le falta un poquito de monster al mismo petardo pero vamos a ver inmediatamente como al mismo petardo y está dando incoherencia en esta lucha Crazy King ahí lleva al estilo Jocky si me lo acaba de mencionar y ahí lo lleva ahora si al Luxor el conteo tres uno dos y está pasando por el mismo petardo Crazy King está totalmente desesperado parece que aquí no hay ninguna incuición vamos a ver ahora si como lo lleva con ese lazo creo que Crazy King está preparando a su hombre lo lleva al estilo de Kyuky si me lo acaba de comentar ahí y ahora si lo lleva Luxor lo impresiona ahora si con esa tremenda hurracarrana y son tres ahí está ahí lo tiene esos Daniels como tan solo Crazy King acaba de ser totalmente derrotado el Luxor tenía este movimiento bastante guardado lo quería utilizar como último recurso el petardo le está diciendo que contó en su momento contó bastante bien y damas y caballeros ahí lo están viendo en pantalla como tan solo Luxor se está llevando a la victoria de esta noche si se está llevando el guanteo el nuevo el nuevo Crazy King le está diciendo que le levante la mano que eso es una injusticia él le dice cuenta bien le está diciendo uno dos tres que pasa espera espera te desesperas ahora si que esta lucha la verdad la verdad la verdad se vea bastante prometedora pero para Crazy King si creo que están viendo Luxor como está siendo símbolos de que no puedo mencionar pero creo que es una lucha que se vio totalmente enormemente hermosa así es mi buen Jostanes ahora si que vamos a pasar rápidamente hacia la lucha super estelar de esta noche y aquí tenemos nada más y menos a los integrantes de los mismos Viper luchadores que están en todas las redes sociales retumbando luchadores de las tres veces estelar que ahora pertenecen a un grupo renovado que son los mismos Viper que psicosis cibernéticos han renovado esta agrupación apoyados por ellos tenemos esta misma noche al mismo látigo Chica Tormenta en contra pues del luchador que se encuentra luchando actualmente en bandido Jim el mismo Gravity y también Estrella Explosiva la excampeona de lucha libre femenil en Monterrey espera espera Joss Daniels porque hoy por hoy hay que recordar que Estrella Explosiva y Chica Tormenta al momento de que se suben a dar una lucha ellas ahora si que no ponen límites ellas se van con todo y lo que tenga que pasar una persinada y que Dios nos bendiga si una persina y que Dios los cuide y los bendiga pero vamos a ver como lo lleva el mismo Gravity el hombre que trae el pelo largo el Gravity en contra el mismo látigo que porta los colores fosforescentes en esta lucha el mismo látigo claro que si muy bien Joss Daniels ahí estamos viendo como tan solo estamos arrancando estamos iniciando con esta lucha y hoy por hoy tengo mis expectativas un poco altas se podría decir no hay que tener expectativas muy muy altas porque uno se puede llegar a decepcionar y lo digo en todo pero ahora si que la verdad me da muchas ansias ver luchar Chica Tormenta en contra de Chica Explosiva si 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 creo que ha sido una de las luchas emocionantes en estos pasados de la arena Roberto Paz así también como en la lotería letal que lo vimos en su momento Chica Tormenta y también en contra de Chica Explosiva dos iconas luchadoras de Guadajara Jalisco vamos a ver como Gravity está presionando candado hacia el mismo látigo ahí lo estamos viendo como tan solo acaba de cambiar los papeles lo tiene al parecer como que no lo tiene ve nomás la agilidad la rapidez que se está llevando a cabo Látigo lo quiere dominar no se deja el mismo Gravity Gravity lo sorprende se levanta con un solo salto Látigo no lo quiere dejar y así es como tan solo se ven las máscaras Látigo uno de los luchadores que ha manejado bien en la lucha libre en el ámbito independiente un luchador que ahora pertenece a la empresa de la 3B Estelar Lucha Libre Triple A este hombre que en su momento hizo grandes luchas conjunto con Ares Tromba muchos luchadores que han sido parte del lado independiente de la lucha libre y que más ahora vamos a ver inmediatamente estas chicas más deseadas por el público ver su lucha una chica tormenta que ha sido campeona de la NUG creo que ambas han sido campeones en su momento una estrella explosiva y chica tormenta ahí estamos viendo José Daniel es el momento más esperado de esta noche estrella explosiva en contra y chica tormenta rápidamente con ese juego de cuerdas la acaba de esquivar así es como tan solo la recibe con esa patada en todo el abdomen y ve nomás como al parecer chica tormenta es la primera en tomar la decisión de esta lucha para iniciar una vez más con ese con ese juego de cuerdas pero cuidado porque el látigo látigo acaba de sorprender a chica estrella explosiva y la lucha continúa abajo el cuadrilátero chica tormenta acaba de tomar al mismo gravity si de otro lado vemos como látigo está enfrentando estrella explosiva y vamos a ver como chica tormenta está enfrentando al mismo gravity las imágenes muy claras de esta lucha creo que el camarógrafo no sabe a donde voltear vemos como látigo está preparando a su rival allá lanzan a gravity tiene látigo patadita la cabeza está explosiva cuidado porque ahora sí que esta situación esta lucha se está poniendo sumamente candente el público saca sus celulares se pone a grabar ahí estamos viendo como tan solo lo está paseando no por los pasillos sino que también ahí a la silla las está aventando sí, sí, sí creo que la misma chica tormenta que no le importa el sexo opuesto ella golpea si es hombre o mujer o cualquier sexo opuesto no le importa que sea ella ahora sí agarra parejo agarra parejo creo que esta luchadora que ha demostrado enfrentar también a hombres y también a esta explosiva que está siendo estrangulada por el mismo látigo sigue siendo estrangulada el dominio por parte de los viper gravity es lanzado por encima de la tercera cuerda y le dice prepárame esa silla que vamos a hacer sufrir a la misma estrés explosiva ahí estamos viendo que rápidamente chica tormenta toma la siguiente la siguiente la acaba de darle la acaba de impactar y ahora sí que espera eso no fue faul eso no fue faul fue la parte de la pierna y sí creo que hay una equivocación por parte de nuestro narrador que es Joss Daniel pero vamos a ver inmediatamente como el mismo látigo lleva con esa patada estrés explosiva gravity creo que se encuentra totalmente solo en esta lucha va a tratar de demorar en buscar a enfrentar al mismo látigo chica tormenta creo que está tratando de llevar dos hombres dentro del ring y el mismo gravity va a tratar de buscar una oportunidad para su mismo compañera y creo que ahora si este se hizo un verdadero faul Israel va a la equivocación de Joss Daniel ahora sí que no te preocupes compañero no te preocupes como tan solo el látigo está preparando y así es como tan solo acaba de recibir le acaba de pegar ahí cerca de la entrepierna Joss Daniel pero así es como estamos viendo como estrella explosiva ingresa al cuadrilátero pero fue una mala decisión por un instante por un instante se descontroló y ve nomás como chica tormenta acaba de sacudirla de una manera bestial y la sacude en un momento bestial creo que ahora sí estamos viendo como estrella explosiva está totalmente derribada retumbando en la arena el nombre de los viper de los viper hoy en día en todas las redes sociales está escuchando el nombre de los mismos viper gravity no se salva tampoco de la paliza de estos viper vamos a ver inmediatamente como ahora le está dando la oportunidad de regresar látigo lo retiene patadita de engaño hacia el mismo gravity ahí estamos viendo como látigo chica tormenta están bastante tranquilos están bastante serenos al parecer están muy confiados hace unos instantes acabamos de ver como se descontroló esta lucha y ahora sí que ahora sí que está bastante bastante tranquilo todo eso pero recuerden después de la después de la tranquilidad viene el diluvio viene el diluvio berrajos daniel si creo que viene el diluvio ya creo que ya ha pasado el clímax en esta lucha vamos a ver inmediatamente como la lleva de lado a lado saca de bandera para una explosiva ahora sí sacan también al átigo viene ahora sí gravity con esas patadas en cascada le dice a la mujer que regrese tremenda quebradora la chica tormenta y viene también estrella explosiva con ese tremendo lance y látigo queda de pie así es como la acaba de sorprender con esas tijeras estrella explosiva acaba de tomar la silla así es como tan solo el público se hace a un lado y ahí estamos viendo estamos viendo el brillo de estrella explosiva como está regresando ella que anteriormente siempre cuando se suba al cuadrilátero lo da con todo y ahí estamos viendo que está regresando con todo su esplendor madre mía estamos viendo enfrentamientos entre estos hombres y mujeres creo que se está escondiendo el átigo y vamos a ver como chica tormenta está sufriendo de un gran dolor en el antebrazo esto es profesionalismo por parte de chica tormenta creo que el trabajo que chica tormenta está demostrando en esta lucha es un gran profesionalismo creo que la admiramos en la lucha libre a esta chica tormenta ahí estamos viendo muy ojos Daniels como se está preparando rápidamente ahí estamos viendo como lo está castigando le está castigando el antebrazo ahí estamos viendo como le está dando con todo estrella explosiva gravity están dando una buena combinación y creo que sí vamos a ver inmediatamente la buena combinación entre estos luchadores chica tormenta recibe una batada y creo que gravity toma la ventaja en la rodilla de chica tormenta vamos a ver como lo busca con ese enganche aunque chica tormenta se encuentra un poquito lastimada del antebrazo vamos a ver como se trata de adelantar con la oportunidad chica tormenta se está adelantando aunque tenga el brazo muy mal vamos a ver como chica tormenta le da un manazo y la jala en ese brazo dolorido que trae chica tormenta profesionalismo de esta mujer vamos a ver como látigo la lleva lo lleva ahí y busca la tremenda mística no la encontró tremenda hot slip vamos a ver inmediatamente como látigo está buscando de costa a costa lo encuentra de costa a costa gravity viene viene con ese salto de tigre pero viene inmediatamente siswanai entre las piernas del mismo gravity y creo que viene el látigo y que va a pasar el ray bala así es como tal lo acaba de recibir con esa patada en todo el rostro acabamos de ver tremenda combinación acabamos de ver tremendos movimientos el 619 acabamos de ver como látigo está demostrando está sacando más del 101% ahí estamos viendo Estrella Explosiva látigo están siendo aclamados por el mismo público Estrella Explosiva tan solo lo empuja pasa por encima de él es juego de cuerdas escalerita al cielo con esas tijeras que lo acaba de sacar del cuadrilátero vamos a ver bien ahora Estrella Explosiva la retienen con ese tremendo raquetazo y nada que te detengo le dice látigo y ahora si ese raquetazo es efectivo ahora si momento efectivo para Estrella Explosiva viene salta por enormemente con ese enganche saca de circulación al mismo látigo y parece que Estrella Explosiva ahí se está topando con la Chica Tormenta quien se encuentra un poquito lastimada del mismo brazo creo que el profesionalismo de Chica Tormenta la admiración si esta noche se lleva a esta caída de esta lucha la pega duramente en ese brazo lastimado de Chica Tormenta la sigue golpeando Estrella Explosiva está tratando de incorporarla que bofetón que le acaba de mover toda la cara a Chica Tormenta ahí si estamos viendo muy bien José Daniel como tan solo cuidado 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 no me lo esperaba no me lo esperaba en ningún momento así como tan solo está bastante lastimada la misma Chica Tormenta está lastimada de hace unos instantes no puede hacer muchos muchos movimientos pero Chica Tormenta no se rinde y así mismo continúa con esta lucha si, si, si que está continuando creo que es un problema su brazo en esta lucha pero creo que no pierde la ventaja y la credibilidad en esta lucha ahora entre dos luchadores Gravity en contra del látigo vamos a ver quién es mejor sobre el ring así es como tan solo se están retando inicia rápidamente conectándose con esos codazos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lo recibe con esa Filomena ahí estamos viendo que toma con ese juego de cuerdas escalerita al cielo va rápidamente lo acaba de cambiar y sale con esas patadas en canguro viene rápidamente y sale con ese tope con hilo que impresionante el mismo Gravity ha llevado a su mismo rival al corte de la butaca y vamos a ver cómo es tres explosivos Chica Tormenta este duelo que parece que estamos viendo cómo Gravity le estrella esa silla al mismo látigo también de este lado de la cámara estamos viendo cómo el mismo Chica Tormenta va a lanzar a su oponente y así la estimada del antebrazo la va a llevar y la lleva con ese sentonazo a la misma chica a la misma estrella explosiva ahí estamos viendo cómo la tiene pero Gravity acaba de ingresar al cuadrilátero muy buen José Daniels ahí estamos viendo cómo le está está bastante lastimada en la parte del del mismo eh del mismo brazo ahí estamos viendo que está muy muy lastimada sí 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 creo que hace pues nada más y menos la oportunidad hace esfuerzo de flaqueza Chica Tormenta el conteo de tres y se resiste Chica Tormenta vamos a ver cómo Gravity va a tratar de eliminar en esta lucha a los Viper en esta lucha y ahí lo tiene un movimiento totalmente nuevo para mí nunca lo había visto en la lucha libre Chica Tormenta con el abrazo tratando de derribar lastimada látigo viene en salvación de Chica Tormenta ahí lo lleva entre las cuerdas muy cerca hoy es panza contra panza estómago contra estómago y ahora sí lo lleva con suplex alemán ahí lo llevó y lo posó como un instrumento más así es como tan solo está dominando látigo látigo está bastante confiado lo acaba de sacar todo y así mismo estamos viendo que está regresando contra estrella explosiva lo conecta con esa codaza una vez más le da con esa patada continúa con esa chilena y así es como tan solo estrella explosiva va rápidamente y le da con esas patadas en canguro y creo que sí ahora sí vemos cómo busca la oportunidad Chica Tormenta cerca de regresar en esta lucha estamos viendo Chica Tormenta cómo está tratando de reparar el daño en esta lucha estamos viendo cómo Chica Tormenta apoya la agrupación de los Maipel una oportunidad no se tiene que fracasar y chocan con estómago estómago el mismo látigo viene ahora sí llevándose ambos esquivando patadas y tomando choque patadas ambos se han chocado patada con patada ahí lo estamos viendo uno, dos dice casi número tres recordando que ese conteo era para todos si ellos no se levantaban era un empate sí, sí como tú lo comentas esto puede ser un empate pero vamos a ver cómo Chica Tormenta ha sido sacada a fuego del cuadrilátero bien ahora sí estrella explosiva ¿qué va a ser? estrella explosiva está enloquecida cae encima de las aficionadas cuidado, cuidado ahora sí que los aficionados acaban de recibir una sorpresa inesperada una estrella que acaba de caer y ve nomás cómo acaba de ser llevada a cabo Gravity toma la altura cuidado que sí sale con ese movimiento pero látigo acaba de recibirlo con esas patadas en todo el rostro lo lleva con ese ahora sí que tremenda combinación estrés estamos viendo Chica Tormenta que lo acaba de recibir bastante bien inicia el conteo uno dos número tres ahí lo tienes ahí lo estamos viendo José Daniels cómo se están llevando la victoria a casa los Vipers se están llevando esta oportunidad a casa estamos viendo cómo le dan el pescadito al referee le dan la oportunidad a estos luchadores de esta caída aunque estuvo lastimado Chica Tormenta dio una excelente lucha creo que ante todo el profesionalismo y se le aplaude Chica Tormenta esta misma noche de la Arena Roberto Paz gracias por acompañarnos en esta transmisión en transmisión de la Arena Roberto Paz y qué más sigan más en transmisión porque viene enseguida Arena Tonaltecas creo que sí muchísimas gracias por estar aquí quédense con nosotros en unos momentos más vamos a continuar con el último evento Arena Arena Tonaltecas ahora sí que nos vemos